¡Gloria! ¡Gloria! ¡Sientes hermanos! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Hace días que yo quiero, yo quiero cantar con el hermano Orlando Mel, y este, y quiero hacer ahorita en esta hora, Mel. Este, yo me gozo con la vida de mi hermano y, y, yo. Para mí ha sido mucha discusión, este varón de Dios, ¡Aleluya! Yo recuerdo que, cuando yo estaba en mi juventud, yo trataba de platicar con gente siempre mayor que yo, siempre gente de experiencia, y este, pero platicábamos cosas y me daban consejos de la vida y así. Y, y ahora cuando hablo con el hermano, solamente hablamos de este libro, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Aleluya! Y, yo creo que es un, los mejores temas que uno puede tener es, hablar de la Palabra del Señor, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y cuando, cuando hablamos por teléfono, platicamos personalmente, hablamos de la Biblia, y por eso les digo que para mí ha sido de mucha bendición la vida de mi hermano, y este, yo quisiera que compartiéramos las voces cantando un canto para el Señor, ¡Aleluya! ¡Aleluya! de Cristo, mal no crea la luz, sabía bien que su muerte había sido en la cruz, pero que el me amaba tanto, pero que el me amaba tanto, no me lo había dicho, no me lo había dicho. Oh, en la triana es mi señor, a ellos tanto me llevo a cultivar los nuevos. Oh, en la triana es mi señor, a ellos tanto me llevo a cultivar los nuevos. Aleluya. 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 Y me llamo' mi Jesús, cuando me salto en el mundo, me vi por Dios hoy en el mundo, Aleluya. 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 ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor!